Este video es buenísimo, hay de que eso no es lo importante, lo importante es que los chistes del X son preciosísimos Todos los chistes, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente desde el Mercedes-Benz St. Les hablo Fernando Palomo, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kirpés y será un partido imagino Mario para poder grabar... Realmente Fernando, estos partidos pueden ser muy entretenidos... Ojalá que el Fernando lo sea... Se lo hubiera dado Uy, 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 toque, toque, toque Dale, 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 dame la dama No hay cursor, no hay cursor Espérate, espérate, espérate Pon el análogo totalmente para la derecha Y aquí, y los demás corren Qué bueno Al grío, al grío No hubo en la venda Vamos a regalársela La segura, la segura No intentes meter filtrado en esos tipos de jugadores Hace bien la defensa afrontando el ataque La puede ir a correr Está habilitado o qué? La ayer, la superliga Siga rotándola, humétela Mío Banda Mío, esa banda Está muy rápida, guau De nosotros Ahí mismo Dale, dale, yo te digo en el radar No, dale, yo te digo en el radar No tira aquí No hay una más Son dos grandes Son líneas cuatro Acércate, acércate Que él está controlando en diagonal Para atrás Vivo con el el lungo triángulo, con 100.000 lados, llego, yo le salgo, fuera, tiran mucho Vivo con esos cuadrados, con el 44 gris, con el 44 gris, es que el 44 es el menor, y por esa linea Lo han intentado, pero no puede ser, se viene una enmienda pero suena, piensala Está bien, era de primera, con nosotros Adelante de la media cancha es encuadrado, no toque cuadrado, pero no veo el balón en el aire El balón tiene la velocidad muy arriba, podemos jugarle el balón, no se puede atraer Ahí sigue amarillo, te lo vi a robar la espalda Bien Bueno, pica para banda, ok, para que le abra el team Con pausa, con pausa Ahí cuenta con apoyo Bueno, bueno, está bien Como robar un caramelo a un niño Vivo la linea de esa Eduardo Vivo, juguilla Vivo Si yo estoy libre me la das y despejo de frente Mira Vivo, no se mermen en el medio El central, aunque sea por este lado Concentrado No Bueno, ahí está Esta era con x o x o Si le quiere tirar larga, doble x o algo Siento Vivo Bueno Bueno Empuje Eduardo Cajado Vivo Es la jugada Vivo Te Vivo 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 Está bien Digo, estamos más o menos ya parados Estoy cansado ya No podemos hacer nada ya No lleva Digo ese espacio, juguilla El bug ya para que se acaben Último pues Ya me explico, si la gana Ahora te entró el más de nosotros Fuera Ahí está, bien Tienes que ser más rápido arriba, estamos jugando bien Pero tiene que ser más rápido Hay un remate que son de primera y no lo están haciendo Seleccion Estos complementos Yo puedobrand that n And So A Los manos juegan igual que nosotros viejo Entonces por qué tú me dices que son dos altos Porque ese es Rick, ya está chiquito Al que marque ese central es el que le tienen que tirar a los córneres Yo también puedo ganar córner ahora que lo pienso Yo tengo rematador de cabeza y DFC Vivo, 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 más rápido, no vamos a regalarle el gol El Daniel Ay, está bien, se lo hubiera dado con X1, está cool Vivo, vivo, que yo se encierro mucho en el medio Yo vuelo por la banda y la banda por el medio Sal, 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 bien Cuando el L1 me jala porque cuando yo estoy viendo ahí arriba Guíame Eduardo El mismo No tengo marca, así que voy a subir un poquito Pelaron, papá Ay, tenían que buscar ese toque ahí De nosotros, con calmita Está solo La misma, Daniel Ay, está bien, bus, presiona, no presiona, no Ah, está bien, vivo el pelotazo outreach Y el otro Y el A1 Vivo, 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 dásela No arriesga pa'lante Si no es necesario Dásela o no Tocala Si enviarle tu manes La maestra no encerra hasta atrás de la contra Le corrió uno, vivo Eduardo, mira dónde está, está muy metido al medio Está bien, no te lleva Bueno, hay salida Adelante Acá no se la Por la bandita, siempre Por la bandita Anticipa la banda Que el juega por el medio Es loco Dale Está bien Ahí se viene el cobro del tiro de esquina Espérate, espérate Fíjate, ¿a quién marca el central chiquito? El central chiquito es primer palo Donde está Verdugo Yo lo voy a tirar acá atrás Dale, dale No puede ser Está bien Túlenazo, papá Vivo, vivo, que te iba dando Va a hacer el buco Cuadrado acá atrás Adelante la media cancha no Ya salió mal Hay filtro, eh Está bien Está bien Si sacan la línea la hacemos la misma de Nantes Toca atrás Y el uno triángulo para adelante Yo no llego Ya estoy cansado Tranquilo, Diego Porque la banda Toca la mano Atrás Fue corta Albulo para adelante No lo regalamos Y un buio Vivo, viva, viva Maneja la pelota Vivo, viva, viva Aquí mismo, no voté Pa de Dios know Buena por favor Pena A la muerte para el final Lo voy de esa mentira B fin Vivo, bien parado, aquí mismo, aquí mismo, que la barrera habilita, la barrera habilita. Ponte un poquito más a la derecha de él, Offi, no te pongas al frente, ponte. Buena, QB. Vivo, bien parado. No te venza de una vez con el cuadrado. Eduardo, vivo. L2, L2, nosotros. Bueno, no te puedes comer eso, vivo. Eduardo, con el otro que te está picando. Pero si tú me estabas molestando por eso que me olía la cabeza. En nosotros. Buenísima. Tú mismo. Está bien. Verdad. Vamos. Perduo siempre me la para ahí, ¿no? Déjala a alguien, pues. Si no confías, normal. Si la falla no pasa nada. Cubilla. ¿Puedes verás tú o qué? ¿Yo mismo? No, no, alguien que tenga puntos delanteros, no sé quiénes son. O Israel, o Atiro, Cubilla, o... Dale, dale. O sea, que un ponte ención no, a eso me refiero. Bueno. Buena. Seguimos igual, güey, pero no te vamos a dejar de perder balón. Y si la tienen que botar a la bota, ¿no? Vamos, yo. A minuto 80 tenemos que ganar este partido con calma, nada más. Y defendemos como estamos defendiendo. Ustedes no están llegando. Delantero con Conti ya. Pero no sé cómo en los giros, güey. Bien. Bien. Sacamos la línea un poquito, caminando. Llevan a pelado, eh. Llevan a pelar, eh. Llevan a pelotazo. Güey, que estamos cerradito entre ustedes ahí. Que no quede por lo intentarlo, por lo menos. El público apoya. Los volgadores esquire. A ver si lo consiguen. Vivo, viva, guía. Vivo, viva, guía. Vivo, viva, guía. Vivo, viva, guía. No le ganan ese espacio. Sin falta. J, buenísimo. Sacamos rápido la línea. Para no habilitar. Ataquí. Capaz, sin un central ahorita, vivo. Vivo, con este pase y ahora... No le ganan la línea, güey. Que van a empezar a meter centro si le ganan la línea. Ahí rentan autoblog aquí. No se ven, solo. Cuidado. Ahí salida, ahí salida. Está bien. Vivo, el centro pasa a Budilla. Yo le caigo, yo le caigo. Corrupta para mí, esta vez. Espera, car. Suble, aquí me jodió la vida. Suave, quemó un poquito de tiempo, no me da. Ahora sí, voy a estirar el buf. Dale, dale. Ahora sí. Sí, aún ha hecho para atrás. Quedo igual. Pero, Fabián. Es la última. Bien parado atrás de nosotros, lo de Frensa. Vamos a tenerla, güey. Si la puedes retener, retenla. Portero tuyo, vivo. Con calma, con calma. La línea donde mí. La línea de los centrales donde mí, que después... Después, si no ganamos la jugada, nos chingamos. La curanza y su rendimiento. Tuvimos para hacer más gol, en realidad. Yo me comí una chilena también. No veo, pero no era fácil, güey. Yo te lo jugaba la vía y media. No, ahorita la vía. ¿Ya? Ya. Más son dos. Ok, ok.